Dios es superior a tu circunstancia, Dios es superior a tu temor a la muerte, a tu temor a las pérdidas Dios está viendo algo mucho más allá, arriba de lo que vos estás pudiendo ver en la circunstancia que te está tocando vivir que difícil es poder encontrar el propósito de Dios a nuestro dolor, a ese sentimiento de pérdida y de abandono o de soledad cuando nuestros ojos están puestos acá en la tierra, a veces tu problema sencillamente es que sos muy terrenal y siempre estás mirando en la comodidad de la tierra cuando lo que Dios quiere es que vos estés mirando hacia el cielo donde está el propósito del por qué todo lo que ocurre está ocurriendo en tu vida